Música Se equivocó de casa porque esa puerta no se abrió Se equivocó de casa, se equivocó de casa Se equivocó de casa porque esa puerta no se abrió Aleluya, al poder en Jesús Llegó Jesús Señores vengo a contarle que Satanás se equivocó Señores vengo a contarle que Satanás se equivocó Me vino a tocar mi puerta pero esa puerta no se abrió Me vino a tocar mi puerta pero esa puerta no se abrió Aleluya, adiós Aleluya, adiós Aleluya, al poder en Jesús Señores vengo a contarle que Satanás se equivocó Señores vengo a contarle que Satanás se equivocó Me vino a tocar mi puerta pero esa puerta no se abrió Se equivocó de casa, se equivocó de casa Se equivocó de casa porque esa puerta no se abrió Dale la gloria, adiós 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 Aleluya Dale la gloria, adiós Porque esa puerta no se orió López o la rosa Llegó Jesús El Salvador Señores, vengo a contarles que Satanás se equivocó Señores, vengo a contarles que Satanás se equivocó Señores, vengo a contarles que Satanás se equivocó Te vino a tocar mi puerta, pero esa puerta no se abrió Te vino a tocar mi puerta, pero esa puerta no se abrió Te vino a tocar mi puerta, pero esa puerta no se abrió Se equivocó de casa, se equivocó de casa Se equivocó de casa, se equivocó de casa Se equivocó de casa, porque esa puerta no se abrió Se equivocó de casa, se equivocó de casa Se equivocó de casa, se equivocó de casa La noticia más grande del siglo se escribió en primera plaza, periodistas de todos los pueblos le escribieron sintiendo su falla. Es que había desaparecido esa gente que dio la armada, vino Cristo y se lo llevó hasta el cielo, de la gente que tanto se hablaba, las iglesias quedaron vacías, pero muchos hermanos lloraban, lo que no renovaron su aceite, con su lámpara casi apagada. Muchos dirán en aquel día, los hermanos dónde están, se fueron para el cielo a morar, otros dirán en aquel día, los evangélicos dónde están, se fueron para el cielo a morar, otros dirán en aquel día, los hermanos dónde están, se fueron para el cielo a morar. Esa historia que hoy yo le cuento, puede ser, me diga mañana, hermanos, si no quiere creerle, se prudente y guarda la palabra, porque hoy puede ser, me diga mañana, porque hoy puede ser, me diga mañana, porque hoy puede ser el cumplimiento, el espíritu de la gente que te habla, muchos dirán en aquel día, los hermanos dónde están, se fueron para el cielo a morar, otros dirán en aquel día, los bandores de ustedes, se fueron para el cielo a morar, otros dirán en aquel día, los hermanos dónde están, se fueron para el cielo a morar, otros dirán en aquel día, la trompeta dónde está, se fueron para el cielo a morar. Levanta tu mano, Levanta tu mano, Levanta tu mano, Alaba, 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 Aleluya, Y lo muerto en Cristo, Resucitará el primero, Luego nosotros lo que vivimos, Aleluya, Alaba, alaba, Levanta tu mano, 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 Si le alaba te goza, llévate esa bendición en esta noche Cuando están aquí La noticia más grande de la ciudad Se escribió en primera banda Pero ni tal vez todos los puestos Vendieron sintiéndose un día Es que había desaparecido Esa gente que a Dios alaba Es que había desaparecido Esa gente que a Dios alaba ¡Se fueron! ¡Levántele la mano! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Aprendí a orar Fue en mi proceso Y aprendí a orar Fue en mi proceso Aprendí a ayunar Fue en mi proceso Y te aprendí a orar Fue en mi proceso ¡Ay, yo quiero vivir Sujetado de ti! Sujetado de ti ¡Ay, yo quiero vivir! Señor 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 Yo quiero vivir Al ladito tuyo Yo quiero vivir Yo quiero sentir Yo quiero sentir Yo quiero sentir Yo quiero sentir Siento un gozo Dentro de mi ser Yo siento un gozo Dentro de mi ser Porque Jesucristo Ha llenado mi ser Es que Jesucristo Ha llenado mi ser Aprendí a orar Aprendí a orar Fue en mi proceso Aprendí a orar Aprendí a orar Fue en mi proceso Y aprendí a orar Señor En mi proceso ¡Ay, yo quiero vivir! Sujetado de ti ¡Ay, yo quiero vivir! Abrazado de ti Yo quiero vivir Sujetado de ti, Señor Sujetado de ti Yo quiero vivir Sujetado de ti ¡Ay, yo quiero vivir, Señor! Yo quiero vivir Yo quiero vivir Al laito tuyo Yo quiero vivir Al laito tuyo Para cuando venga Yo pueda decir Sujetado de ti, Señor Yo quiero vivir Sujetado de ti, Señor Yo quiero vivir Yo quiero sentir Tu Espíritu Santo Yo quiero sentir Tu Espíritu Santo Yo quiero sentir Tu poder descender Yo quiero sentir, Señor Yo quiero sentir Yo quiero sentir, Señor Yo quiero sentir Siento un gozo Dentro de mi ser Yo siento un gozo Dentro de mi ser Porque Jesucristo Ha llenado mi ser Es que Jesucristo Ha llenado mi ser Música 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 Gracias por ver el video